Me cuido por allí, yo entro por allá Me cuido por aquí, me cuido por allá Yo soy Perico Pimpín, que me ha pedido el trincón Me gusta la ropa, me gusta sobrer Lo mío es la música, lo mío es poner A ver, a gozar, jugando en el cuerpo La gente se anima, baila mi santa Y gritan a toro, llego el general Ese es Perico Pimpín, que si hay que dejarlo entrar El rey, Perico Pimpín, Perico Pimpín Soy el rey de la alegría, el que se pone a gozar, mamá Perico Pimpín